¿Cómo está Osvaldo? ¿Me escucha? Buenos días, licenciado. ¿Usted me escucha? Claramente, claramente. Bueno, podemos comenzar. ¿Cómo así no me vaciló? Porque siempre que comenzamos una entrevista me mando una batida. ¿Qué tal, Osvaldo? Un placer. Un gran saludo a Jacobo García por excusarse. Y eso me da la oportunidad de que Esperancita me invite. Bueno, nos gustaría conocer bastante la opinión de Osvaldo Moreno del post-debate, ¿no? Pero el debate en sí, que no sé si justa o injustamente ha sido desconocido, su valor ha sido desconocido por muchos medios tradicionales. Pero yo ayer aquí resumía, si me pregunta usted a mí cuál me parece que estuvo mejor, yo creo que estuvo mejor Luisa González. Yo decía que lo que pudo ser el gol de oro de Daniel Novoa cambió a un tiempo suplementario que le da a la elección todavía gran expectativa. Pero esa es mi opinión, la suya. ¿Qué le pareció el debate? Bueno, una vez más el saludo, querido señor Jairal, un saludo a toda la audiencia en todo el planeta, gracias a la tecnología, un saludo a Omar, un saludo a la compañera y a todo el equipo que hace posible, y a Ilú, que hace posible esta transmisión. A ver, los debates tienen algo muy interesante, que creo que son de los pocos hechos políticos que se analizan, digamos, en elecciones. Es decir, la gente suele estar centrada en la coyuntura, en las redes, en las payasadas, en los errores, etcétera. Pero rara vez se logra o se analiza los hechos políticos. Y un debate es eso. Y lamentablemente, para entender efectos, hay que analizar causas. En la primera vuelta creo que hubo una sobrevaloración, no al hecho del debate en sí, sino una lectura errada, ¿no? De querer centrar la elección en un solo hecho, cuando los resultados de la primera vuelta fueron, digamos, el efecto de una serie de hechos. Uno de ellos fue la no participación de Pachacuti, fuerza que fue segunda fuerza a nivel parlamentario, luego segunda fuerza local en las últimas elecciones locales. El magnicidio de Villavicencio, que está en la elección, indudablemente. La similitud entre candidatos, entre Topic, Novoa y, digamos, y Suárez Olsen, al que parecen mellizos, trillizos, perdón. Y por otro lado, otro hecho también político que es importante, el querer ver a, digamos, a Novoa como aparecido, ¿no? Novoa no es ningún aparecido. El apellido Novoa lleva todo este siglo en la papeleta presente, sumado a esa actividad parlamentaria, que este joven la ganó a pulso. Entonces, toda esa serie de eventos y el debate hizo que tengamos ese resultado. Ahora, ¿qué pasó en la segunda vuelta? Porque repentinamente los que nos planteaban y nos explicaban alegremente en todos los espacios de opinión, técnicamente, nos decían que el debate era el hecho más importante y el más determinante. Ahora resulta que el debate no es muy importante. Ahora fue un empate, dicen, porque no pueden decirlo de otra forma. A ver, a mí me parece que fue una gran oportunidad que Daniel Novoa perdió, o no sé si no perdió, que no aprovechó, o no tuvo, digamos, la contundencia para poder liquidar esta, digamos, esta elección. Yo creo que esa era su oportunidad para efectos de poder liquidar y terminar el asunto. Sí, a mí coincido con usted, licenciado Jairala, las analogías, digo, futboleras son las más fáciles o las más amables con la gente de hacer, porque, digamos, lo hace más entendible. Y efectivamente lo que pasó fue que se prolongó, digamos, este partido. Pasamos no a penales, pero sí tiempos suplementarios. A unos últimos 15 días, donde creo que ese grupo de electores, que para mí son los más importantes, los que con todo respeto y cariño no ven este espacio, no me escuchan a mí, no les interesa el resto de cadenas de televisión donde algunos salimos a filosofar y decir cualquier cosa, sino que están madrugando a las 4 o 5 de la mañana, dos horas para llegar a un trabajo, para ganar un sueldo básico y llegar en la noche, y que están aterrorizados de sus hijos. Entonces, ese electorado indeciso, o que le importa un bledo, la disputa, correísmo, anticorreísmo, que en eso lamentablemente hemos reducido la discusión a veces, ese porcentaje de electores, que creo que es el que toma la decisión, yo creo que está pensando, está reflexionando y probablemente tomó una decisión. No sé si hoy, mañana, pasado, no tengo esa capacidad para determinarlo, pero en todo caso, indistintamente lo que diga una encuesta, que hoy está de moda, la otra no, la una divina, la otra divina, que creo que eso es irrelevante, porque yo le puedo decir que la respuesta más honesta que fue a los encuestadores es, hoy vas a ganar, mañana no sé. Entonces, en ese escenario, me parece que este debate, como un hecho político que es, con la atención más centrada en Novoa, porque ya, digamos, ya no es novedad, son solo dos candidatos, me parece, y coincido con usted, que prolonga la contienda. Yo no me atrevería a decir, hoy, a esta hora, y no porque una encuesta me lo diga, o ya mismo sale una encuesta que está de moda, o otra que no está de moda, que nos va a decir que no tuvo incidencia. Si tuvo incidencia, eso es irrelevante. A esta hora, yo no me atrevería a dar un pronóstico del resultado de esta elección. Claro. Ahora, Osvaldo, vamos a ponernos en, vamos a ponerlo como gurú ahorita. Osvaldo Moreno le preguntan, ¿qué debe hacer entonces un candidato o candidata en estos últimos 15 días? ¿Qué debe privilegiar? ¿El territorio o privilegiar la comunicación, radio, televisión, entrevistas, múltiples apariciones públicas? ¿Qué debería privilegiar para conquistar ese voto indeciso que es el que no nos ve? ¿Por qué? ¿Por qué Luisa González, desde mi punto de vista, gana el debate? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre la Luisa González antes del debate y después del debate? A ver, aquí hay dos temas interesantes. Primero, ha sido una segunda vuelta hasta el debate muy aburrida, donde sigamos con las analogías futboleras, donde no pasaban de pases en el medio campo y nadie se atrevía a entrar a la defensa contraria. Y fue una elección, y esto es una chifladura, ¿no? No sé Omar que tiene más experiencia que yo en estos temas de investigación. A él le gusta investigar los procesos políticos, a mí me gusta más hablar de elecciones. Pero si usted se pone a pensar, esta fue una elección atípica, o es atípica porque hasta el debate, las vocerías más importantes de las campañas, por el lado de Luisa González, era Rafael Correa y Andrés Arauz, y por el lado de Daniel Novoa, la vocería más importante era Verónica Abad. Entonces, una elección de ese tipo como que es extraña, porque el vicepresidente suele ser accesorio, y generalmente mientras no reste no pasa nada y está bien. Entonces, una vez que Luisa González actúa en primera persona y de alguna forma ya lidera el proceso, porque creo que ese era el gran problema, que no lideraba el proceso, se muestra en un debate, digamos, de manera más contundente, o por lo menos dentro del parámetro, ¿no? Hay gente muy cruel que quiere comparar a Férez Cordero y Borja con Novoa y con Luisa, con todo respeto, son candidatos de otra época, de otro siglo, digamos, con otros matices. Entonces, dentro de lo que hay, creo que ese papel fue aceptable. Ahora, ¿qué deberían hacer los candidatos? A mí me parece que primero hablarle a la gente. Por ejemplo, en el debate, más allá de las novedades, yo no sentí ciertas certezas, como por ejemplo en el tema de la seguridad. No hubo alguien que dijo, este es nuestro plan. Claro que también el formato bastante cuadriculado, bastante anacrónico, aburrido. Creo que en ese sentido, Ruth del Salto, por su impecable labor, hizo que ese formato tan feo termine siendo menos desagradable en el formato. Pero en todo caso, yo creería que lo primero es hablarle a la gente y proyectarle certezas, porque yo no veo en ninguno de los dos candidatos nadie que esté hablándole directamente a las personas. Es decir, ese relato del corrismo de primera vuelta, el del pasado fue mejor. Y este nuevo relato de Novoa, porque, a ver, antes del debate todo el mundo planteaba que Novoa estaba peleando el penúltimo puesto. O sea, no lo digo yo, lo decían todas las encuestas. No era un tema de si te caiga bien o mal Novoa, eso decían las encuestas. Pero en todo caso, yo creo que ahorita tienen que proyectarle certezas a la gente en función de lo que proponen y utilizar todos los canales posibles de comunicación, prensa, redes sociales y territorio. La tecnología te permite estar presente en los medios y estar presente en el territorio. Hoy ya no pierdes una mañana, una hora en el tráfico yendo al estudio, otra hora en el tráfico saliendo al estudio. Para eso está la tecnología. Y creo que hay que comunicar en el territorio y en ese territorio hay que comunicar esas certezas en materia de seguridad, en materia de economía, en materia de migración. Me parece que no se habló de migración. Tenemos la crisis migratoria más grande en nuestra historia después de la del siglo de Maguata, principios de este siglo. Y de eso no se habló tampoco. Entonces me parece que quedaron muchos temas pendientes y ahí me pareció muy interesante cuando Luisa González le plantea Novoa prolongar el debate en otros espacios. Osvaldo, buenos días. Noris Arroyave te saluda. Tú hablabas de que los vicepresidentes suelen ser acompañantes y están en un segundo plano. En esta segunda, en estas dos semanas, ya en la última carrera que les queda a los candidatos presidenciales, ¿cuál crees que debería ser la participación de sus binomios, de los vicepresidentes, entendiendo que de ambos lados han convertido, han hecho algunos errores o desaciertos que les ha costado en algún momento? ¿Qué es mejor? Hola. Que se callen, que se escondan o que salgan a hablarles a sus bases. A ver, qué gusto verla. Mire, a mí me pareció un hecho bastante curioso dentro de lo que quedará en la historia. Yo creo que esta es la primera elección que yo, por lo menos en Ecuador, he estudiado, he visto, donde un binomio o un vicepresidencial es exiliado de la campaña antes de ganar, como fue el caso de, digamos, de la vicepresidenta Verónica Abad, del candidato Daniel Novoa. O sea, a mí me pareció eso bastante interesante, ¿no? Que prácticamente la excluyeron de la campaña, la enviaron al exterior, ni siquiera ha ido a las caravanas en Cuenca, no lo acompañó el debate. Pero bueno, esa es una decisión supongo que estratégica de la campaña y ya los resultados nos dirán si fue importante o no. Pero al margen de eso, también pasó el tema con Arauz también. Arauz tiene una ventaja que lo puede hacer hacer mucho daño, como puede ayudar mucho a la campaña. Arauz tiene un nivel de conocimiento más alto que Verónica y que Luisa juntos, ¿no? Entonces, obviamente, los temas, claro, mire, esto es simple. En comunicación política, cuando usted tiene que explicar dos o tres veces algo, no sirve. Cuando yo tengo que aclararte, puede ser que aclara oscureza. Si yo tengo que explicarte algo en comunicación política más de una vez, no sirve. Entonces, puede ser, sí, yo estoy de acuerdo que lo sacaron de contexto, etcétera, etcétera, pero sabiendo lo sensible que es, por ejemplo, usted sabe que la dolarización es el becerro de oro de los economistas criollos. Entonces, sabiendo lo sensible que es el tema, no puedes hablar de esos temas, no por dictadura o por antidemocrático, porque pueden afectar el desenvolvimiento de campaña y de hecho fue así. Y no solo una vez, sino un par de veces. Y el otro hecho, que para mí es súper interesante, porque claro, usted va a decir, no, lo que pasa es que él es orgánico. Yo le hablo en caso personal, yo no hubiera aceptado ser vicepresidente, no por un tema de orgullo, sino porque si tú fuiste la cabeza en una elección anterior, obviamente vas a tener la atención requerida y podrías cometer errores y al final del camino lo que debes de apuntalar es la cabeza, que creo que es el gran problema de Luisa González, que recién en el debate se apersona y lidera el proceso, digamos de, no sé cómo ellos lo llaman, recuperación de la patria, la patria vuelve, no recuerdo. Pero en todo caso, los vicepresidentes, cuando no son bien, no sé si la palabra es administrado, o no están dentro, ceñidos a una estrategia, ya pasan estas cosas. Por eso creo que tanto Abad como Araos han sido un dolor de cabeza en algunos momentos de la campaña para, supongo, los estrategas o supongo para los presidenciales. ¿Cuál es el giro que deberían dar ambas campañas? Tanto la de Daniel Novoa, entendiendo el tono y ritmo que ha llevado, y la de Luisa González, mostrando después del debate una Luisa González liderando ya a su equipo. ¿Cuál es el giro que tal vez requiere o que está esperando el electorado? O sea, ¿qué es lo que espera el electorado en estas dos semanas como para ya empezar de verdad a decidir el voto, los que no lo han decidido todavía? Yo creería que comunicar directamente a las personas temas que pueden alterar para bien o pueden beneficiar sus vidas. Usted me dice que ofrecer un bono a mil dólares no necesariamente, pero yo creo que es momento de hablarle a la gente, a sus refrigeradoras, a sus bolsillos, a sus vidas, a su día a día. Yo no siento que ninguno de los dos candidatos ha hecho eso, ninguno le habla al oído. Y también dar ciertas como explicaciones a la opinión pública, ¿no? Por ejemplo, yo creo que otro tema que estuvo ausente en el debate, para mí uno de los grandes ganadores fue Guillermo Lazo. Yo voy a decir por qué. Porque nadie habló de garantizarle al país que no se va a continuar con esta catástrofe que estamos viviendo, por ejemplo, ¿no? Yo creo que Novoa, por ejemplo, debería garantizarnos los dos, pero Novoa especialmente que no va a ser la prolongación de Lazo. Me parece que hay ausencia también de equipo. Si usted ve la candidatura Novoa, es la mamá, la esposa y él y la tía, ¿sí? Y creo que el futuro gobierno va a ser mandos medios de las empresas de ellos, gente sin experiencia en lo público. Entonces yo creo que esa es una certeza que es de aquel país. ¿Qué equipo tienes con experiencia pública? En el caso de Lisa González, más que despojarse de Correa o el correísmo, ¿qué garantía tenemos de parte de ella, por ejemplo, de que va a lidiar totalmente el proceso? No siendo otro moreno, negándolo a Correa tres veces, no en la madrugada, sino simplemente dándonos contundencia en qué persona se va a rodear. Yo creo que eso es un error de decir, después revelo quién va a colaborar conmigo. Este es el momento en que ambas candidaturas tienen que proyectarnos certezas de quiénes se van a rodear. Porque este es un tema de vamos a bajar la inseguridad porque atacaremos a la delincuencia. Sí, pero ¿quién la va a liderar en ese proceso? ¿Quién te va a ayudar en eso? ¿Cuánto se va a invertir? ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles van a ser los resultados? ¿Y qué tiempo van a tomar? Eso yo no escuché de ninguna de las dos candidaturas. Doctor, Juan Barajal en el celular. ¿Cómo estás? Hola Omar, qué gusto. A ver doctor, usted es un hombre que se capacita constantemente, que ha leído infinidad de libros más. Estoy haciendo las gestiones para ver si se abre el diplomado en la católica para meter medidas de comunicación política. Doctor, explíqueme, yo realmente estoy sorprendido, explíqueme de dónde viene esta teoría de que hacerse el cojudo o medio pendejón te ayuda a ganar un debate. Se lo juro que ayer estuve revisando Napolitán, estuve revisando Durán Barba, estuve revisando algunos libros y no encontré esa teoría. Ayúdeme a entender doctor, ¿cómo hacerse el cojudo? ¿Te puede ayudar a ganar un debate y hacerte medio pendejón? ¿Te ayuda a ser presidente? Mire, ayer leí un tuit, o alguien me envió un tuit que decía imitar la voz de Durán Barba y disfrazarse, Osvaldo Moreno no te hace consultor político o analista político. Entonces, a mí nunca, jamás, ya no es primera vez que me entrevistan en este espacio, el licenciado Bairala, para mí fue una escuela, me acuerdo en esa época, no sé si puedo decirlo, teleradio, yo iba permanentemente, el licenciado Bairala en más de una ocasión, era un panel, me acuerdo, entonces uno aprende en esa entrevista. Y ustedes pueden dar fe que yo jamás, nunca, en un espacio de opinión, yo he hecho comentarios referentes a lo que puede decir X, O, Y, Z, colega, consultor, pseudocolega, bueno, esto, digamos, cada quien es lo que quiere, esto es libre de cada persona, yo siempre digo, si nos pidieran credenciales académicas a los analistas, tres personas daríamos las entrevistas, y yo no tengo tiempo para eso. Entonces, yo no voy a hablar de la persona en sí, porque la gente es libre de decir lo que quiere y los espacios, pero me parece que es parte del, digamos, del infoespectáculo, es parte del decir por decir, del salir por salir, y bueno, al final es la dinámica de tener likes a cualquier costo, y la gente es libre de hacerlo. Yo no voy a criticar que las personas se vistan como quieran vestirse, digan lo que digan, piensen lo que piensen, pero lo que sí te puedo decir es que lo único que puedo decir en defensa, no de la democracia, secretaria de expresión, sino de la gente. La gente no es idiota, ¿ya? La gente no tiene un pelo de tonto. Entonces, creo que ese tipo de comentarios suelen ser un insulto a la inteligencia. Y bueno, pues ya será responsable la persona que lo dijo, yo no estoy de acuerdo, pero al final del camino, eso es lo que hay, ese es el nivel, eso es lo que lamentablemente la gente consume a veces, pero es eso, viral, es coyuntural. Y bueno, pues cuando tú eres sujeto a la coyuntura por los likes, estás dispuesto a cualquier cosa. Pero esa es mi opinión, probablemente tal vez haya alguna teoría y ya le corresponde a quien lo dijo explicarlo, pero a mí sí me parece que no es lo indicado. Doctor, y la última y al grano, si usted tuviera la posibilidad de conversar con quien sea electo indistintamente, sea Luisa González o Daniel Novoa, y esta persona se le acerca, le dice Osvaldo. Dame un consejo. ¿Qué es lo primero que debo hacer desde el punto de vista político comunicacional apenas asuma este país que acabamos de revisar, que seguimos a la baja en la proyección de crecimiento? Hace dos semanas era 1.6, ya ahorita estamos en 1. No me sorprendería que en dos semanas estemos en 0.7. Para el próximo año se prevé un crecimiento de 0.8. Delincuencia organizada, problemas de salud, miles de niños que no van a la escuela. Problemas por todos lados. Y usted tuviera que darle un consejo desde el punto de vista político comunicacional, ¿cuál sería? Sinceramente. Bueno, el primero sería... Primero que lo contraten, primero que lo contraten. Por supuesto, pues, ¿no? Sí, porque no hay almuerzo gratis. Claro, es verdad. El doctor dice, mira, a mí mis panas me escriben una vez, yo le doy un consejo. Ya la segunda, tercera, ya le paso el tarifario. Y así tiene que ser. Así tiene que ser. A ver, doctor. Bueno, probablemente de manera externa, porque hay una cláusula matrimonial bastante contundente aquí en casa, que yo tengo prohibición expresa, so pena de maleteo, aceptar cualquier tipo de cargo público candidatura, por un lado. Por otro, a ver, yo lo diría con sinceridad y ¿sabe qué? Más que decirles, ¿qué les diría? Se los voy a decir en este momento a los dos candidatos. Proceda. Señores candidatos, me hace llorar. No me quiero ir del país. No me puedo ir del país, señores candidatos. Yo, señores candidatos, se lo digo con humildad absoluta, porque aquí nadie, no nos podemos cuentear. Probablemente Daniel ha vivido más de su vida en Miami y la otra señora en Quito, pero aquí en Guayaquil todos nos conocen. Todos, sin excepción. Y ahora más, que ahora la gente de la clase media ha ido a San Borondón, así que esto es este tamaño. Se lo digo con respeto. Yo pudiera o pude haber vivido en la Ciudad de América Latina que me hubiera dado la gana, ¿sí? Porque yo siempre pensaba jamás irse del país en la última alternativa. Es la muerte en vida. Mucho menos mientras mi madre viva. Entonces, señores candidatos, yo he evaluado, con esto, de los 100 primeros días de gobierno, dependiendo de lo que ustedes hagan, tomar la penosa lamentable que probablemente será el día que llore como un niño de irme con mi familia del país. ¿Y sabe por qué? Porque yo llegué a una conclusión espantosa, horrorosa. ¿Y sabe cuál es? Que no tengo capacidad de garantizar la seguridad de mi familia. Cuando usted se da cuenta que no tiene capacidad de garantizar la seguridad de su familia, lamentablemente tiene que tomar decisiones dolorosas. Y créanme que para mí la más dolorosa sería alargarme de mi patria. Así que los 100 primeros días van a ser claves para que ustedes hagan los cambios que tengan que hacer. El primero, rodearse de las personas indicadas, no de los amigos. Alejar a todos, como decía en su momento, a los que les gusta el dinero hay que tenerlo lo más lejos posible del ejercicio de los públicos. Entonces, primero, rodearse de la gente indicada. ¿Qué tiene que ser? Primero, preparada y honesta, honesta y preparada en ese orden. Y segundo, tomar decisiones. Si usted va a postergar mañana, pasado, o estar pensando en los sentimientos de los analistas, de la prensa, de algún sector de poder, renuncie desde ya. Pero si va a tomar decisiones, se va a poner las faldas o los pantalones o lo que usted quiera, yo creo que tendrá un buen gobierno. Así que la primera recomendación sería tomar decisiones. Muchas gracias al doctor Osvaldo Moreno, analista político. Así que después de la segunda vuelta, después de la elección, un mes más, lo invitaremos y nos enteraremos si sigue o no sigue en el Ecuador. No, pues no debes de ir a él. No, no, yo también digo, yo coincido con Osvaldo. Yo tampoco quisiera irme a vivir en ningún lado. Yo amo a este país con todas sus penurias. Un buen día, mi estimado Osvaldo. Gracias. Un gran abrazo a toda la audiencia, como siempre. Un saludo a Esperancita y gracias a Cómo por excusarte, porque gracias a eso estoy aquí. A ver.